Los cuatro jinetes del apocalipsis son los cuatro caballeros que se describen en la primera parte del capítulo sexto del apocalipsis. El capítulo habla de un pergamino en la mano derecha de Dios que está sellado con siete sellos. En ese escenario Jesús abre los primeros cuatro sellos de los siete liberando a estos jinetes que montan en caballos blanco, rojo, negro y un ovallo. Según la hexagénesis representan y son alegorías de la victoria o conquista o peste, la guerra, el hambre y la muerte, respectivamente. Aunque solo a este último se le designa por este nombre. Aunque los jinetes aparecen brevemente en el libro, su importancia radica en la cantidad de representaciones artísticas y generalmente en la influencia que tuvieron sobre la cultura occidental. Religión, cabalgado por el jinete de la victoria. Cuando abrió el primer sello oía al primer ser viviente que decía ven, mire y vi un caballo blanco y el que montaba sobre él tenía un arco y le fue dada una corona y salió vencedor y para vencer. San Irineo y San Juan Crisostomo sostienen que el arquero montaba sobre el caballo blanco es la triunfante propagación del evangelio, una expansión que triunfa gracias al apoyo político. El padre Castellani lo deja claro en, al interpretar que la monarquía cristiana, la cristianistas, es el orden romano convertido a la ortodoxia cristiana. Porta un arco, un arma para alcanzar grandes distancias. Es representación de lo que hicieron los reinos cristianos apoyando y llevando la evangelización a pueblos lejanos, como por ejemplo, de lo predicho aconteció el bautismo de los pueblos germanos y eslavos o la evangelización de América. Salió a vencer. Esas victorias son la victoria de Constantino, de Teodicio, de Carlos Martel y aquellos que afianzaron y construyeron sobre el antiguo orden romano, las romanitas. El orden cristiano que se perduró desde Constantino hasta el emperador, Carlos V, el milenio que después es narrado de la parte final del apocalipsis. Los detalles mencionados acerca del color del caballo, el tipo de arma que el jinete porta, revela el testimonio de la iglesia en el primer periodo del cristianismo, del año 31 hasta el 100 después de Cristo específicamente. Lo cual se caracterizó por su pureza de doctrina y poder ofensivo del evangelio. Guerra El caballo rojo, cabalgado por el jinete de la hierra. Cuando abrió el segundo sello oía al segundo ser viviente que decía, ven. Bien, entonces salió otro caballo, rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. El padre Castellani consigna que, desposeída la monarquía cristiana de su existencia, vendrá guerra o rumores de guerra, como dice Jesucristo. Y añade más diciendo que esto es el comienzo de los dolores, pero aún no es el fin. Benedicto V en 1917 declaró, jamás ahora se había visto en el mundo la guerra como institución permanente de toda la humanidad. Ya Castellani advierte que, viendo dos guerras mundiales, parece como si el mundo se preparase para una tercera. Peste Caballo negro, cabalgado por el jinete del hambre. Cuando abrió el tercer sello oía al tercer ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer jinete montaba un caballo negro y se entiende generalmente como la hambruna. El jinete lleva un par de balanzas o básculas de pesaje, lo que indica la forma en la que el pan se pesa durante la hambruna. De los cuatro hombres, a caballo, el caballo negro y su jinete son los únicos cuya aparición se acompaña de una pronunciación vocal. Juan oye una voz no identificada, pero procede de los cuatro seres vivientes que habla de los precios del trigo y la cebada. También se dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto sugiere que el hambre del caballo negro es de aumentar el precio del grano, pero sin afectar a los suministros de aceite y de vino. Una explicación de esto es que los cultivos de cereales hubieran sido más susceptibles en daños de hambruna que los cultivos de olivo y viñedas. La declaración también podría sugerir una continua abundancia de lujo para los ricos, mientras que alimentos básicos como el pan son escasos, aunque no totalmente agotados. Por otra parte, la representación del aceite y el vino podría simbolizar la preservación de los fieles cristianos que utilizan aceite y vino en sus sacramentos. Otra interpretación basada en Ezequiel 45, versículo 13, es que el trigo y la cebada representan la contribución de la gente al sacrificar al templo. En las tradiciones judaicas de edad, cuando el templo de Salomón se levantó, la escala representa el equilibrio y a la medida de que la contribución de la gente con el fin de distribuirlo por igual entre las 12 tribus. Sin embargo, uno de los cuatro seres vivientes dice que va a constar el salario de un día para obtener la cebada y el trigo. Por lo tanto, el jinete utiliza su escala para distribuir igualmente unos días de salario entre las naciones, resultando con un tercio para el templo, para no dañar al infundio de Dios y de su riqueza. La muerte, caballo vallo, cabalgado por el jinete de la muerte, cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, miré y vi un caballo vallo, el que lo montaba tenía un nombre, muerte, y el Hades lo seguía. Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El cuarto y último jinete se llama muerte. De todos los jinetes es el único a quien el propio texto explícitamente da un nombre. Todavía otros se aplican los nombres de pestilencia o peste a este caballero. Sobre la base de traducciones alternativas de la Biblia, como la Biblia de Jerusalén, a diferencia de otros tres, no se describe con un arma u objeto. En lugar de eso, se sigue por Hades, sin embargo, las ilustraciones de este muestran principalmente que lleva una guadaña. El color del caballo de la muerte se describe como coloros, en la kione original del griego, que a menudo se traduce como pálido, aunque ceniciento, verde claro y verde amarillento son otras posibles interpretaciones. Por esto es que hay interpretaciones en las que el color puede ser gris, verde, amarillo, pero siempre un color indicando la palidez enfermiza desde un cadáver. El comienzo del verso, se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, puede referirse únicamente a la muerte y el Hades, o puede resumir el papel de los cuatro jinetes. Los estudiosos no están de acuerdo en este punto. Con esto concluye el noveno día de 31 días de terror. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Y recuerden, nosotros somos Cobra Kai, First Strike, Strike Heart, No Mercy. Gracias.